¿Qué es la prevención? Esto es fundamental. Y la verdad que la aplicación de la ESI debería estar por ley en la Argentina y no se cumple definitivamente. Ahora va a haber un ímpetu aplicativo grande con la nueva gestión política gubernamental. Entonces esto es de elemental urgencia. Y desde luego yo creo que el Estado tiene que contribuir fuertemente a, insisto, en tener un sistema de premios y castigos en el mercado laboral. El Estado puede atender perfectamente con lo que serían mecanismos fiscales. La idea de que en empresas determinadas que se disponen, por ejemplo, a emplear más mujeres y personas trans, porque no nos podemos olvidar que la circunstancia de las personas trans está todavía tramitada en un subderecho grave. Bueno, en fin, esa empresa puede tener un tipo de situación que la beneficie. Por ejemplo, menos gravámenes. Es decir, el Estado tiene mucho para imaginar respecto de cómo intervenir en el mercado laboral, que de lejos sabemos perfectamente no está llevado por una mano invisible. Es la mano visible, patriarcal, la que dirige las riendas del mercado. Entonces, estas son medidas para mí urgentes. Es decir, la prevención primero escolar, la ESI que tiene que estar absolutamente, insisto, es la educación sexual integral y medidas como incorporar las perspectivas de género en el mercado laboral de manera muy, muy urgente para mejorar la vida a las propias mujeres, que sobre todo en los sectores populares. En sectores populares no solo, porque nosotros tenemos también algunos sectores de alta calificación con graves problemas en el mercado. Por ejemplo, ingenieras de petróleo, por ejemplo, ingenieras civiles. Entonces, allí es donde hay que actuar fuertemente. E insisto, el cupo trans es inexorable que se admita en el propio Estado. Estas son urgencias. Desde ya podríamos decir que en América Latina hay problemas de accesibilidad a los servicios de salud. No es el caso, felizmente, no es lo más grave que tienen por lo menos los centros urbanos, ni de Chile, ni de Argentina. Sí hay una experiencia de dificultades graves a medida que nos alejamos de los centros urbanos. Pero bueno, y sobre todo, creo que lo urgente, lo más urgente de todo, es que todas las mujeres sepan en cada país cuáles son sus derechos. Falta información sobre eso. Todo y cualquier lugar, cualquier repartición pública debería tener el orden inscripto cuál es el orden de los derechos de las mujeres. El orden de los riesgos, lamentablemente, se acumula por las labilidades asociadas. La condición femenina, ser migrante, ser pobre, ser de una etnia no blanca. Todo eso da una lamentable performatividad en lo que serían las secuencias para el reconocimiento. Estar en peores condiciones esas mujeres para el reconocimiento. En fin, debería haber también una mirada muy atenta del Estado para ver cómo está la situación particular de determinados grupos de mujeres. Y no me escapa que las mujeres migrantes están en una zona de riesgo muy, muy elevada. Ningún orden gravitante de la vida social se priva de valores patriarcales. La ciencia es una experiencia en donde hay una, yo diría, una larga consecución de valores, atributos, conductas, mentalidades patriarcales. Bueno, hay que, insisto en algo, hay que darse cuenta y cada institución debe interponer un nuevo factoreo. Tiene que haber una contemplación particular de cómo están los grados discriminantes de las mujeres. Hay muchísimas mujeres en áreas como, por ejemplo, biología, biología acá en Chile también, en Argentina. Biología es en el mundo, bueno, biología es en todas sus especialidades y no apenas en las biologías taxonómicas y demás. Biología molecular también ha sido muy atractiva para las mujeres. Bueno, sí, está lleno de mujeres, pero la pauta de la, digamos, del no llegar al mismo nivel que los varones es también universal. Las instituciones tienen que darse cuenta y tienen que promover acciones en relación a la evaluación racionales. Tienen que tener, la evaluación tiene que tener un curso racional. Interpretar que la vida femenina no es la vida, no es la misma idéntica vida del varón que se desempeña en las ciencias. Las científicas hacen exactamente lo mismo que todas las mujeres. Esto es, hay un imperativo normativo general que debes procrear, cuidar a los hijos, hacer las tareas fundamentales del hogar. Bueno, es cierto, necesitamos una gran revolución doméstica. Los varones que acompañan a las científicas deben hacer su revolución doméstica. Ideal sería que todos los varones participaran de esa revolución doméstica. Pero bueno, las instituciones de ciencia y tecnología deben estar muy atentas para, inclusive, medidas de acción positiva si fuera la cuestión. ¡Gracias!